No voy a hacer porque nadie va a hacer. Quita esa música, tío. Quita esa música, eh. Me cago en tu puta madre la calma, gilipollas. Quita esa música y me cago en tu puta madre. ¿Qué música? ¿Dónde sale la música? ¿De la moto? Espérate. Apaga la música. ¿Qué música? ¿Qué música? Te voy a pegar un guantazo. Que asco me das. Que asco me das. Que asco me das. No escucho nada. Va a estar cagando Grefuso esta mañana, gilipollas. Nos pone el himno del Real Madrid, me cago en la puta. Pues... a montaña. No, escúchame. Una y una. Qué broma, qué broma. O sea, una y una porque... O sea, ya tenemos BFs, pero dan mucho asco. ¿Sí? ¿Dan asco? Mucho. Aún no están arregladas del todo. Con lo cual hacemos una y una.